Yo creo que lo que decía recién en el discurso, creo que es fundamental el tema de invertir en prevención en seguridad, el tema de, más allá de quien sea la responsabilidad, si es de la provincia, si es de la policía de la provincia, nosotros ayudar y tratar de colaborar desde el municipio en la medida de nuestras posibilidades. Y creo que es importante invertir en todo lo que sea logística de seguridad y prevención, porque en definitiva lo que está en juego es la vida de la gente. Y me parece que así como hay que trabajar fuerte los temas de inclusión, también hay que trabajar fuerte los temas de prevención, porque eso significa invertir en darle tranquilidad a la gente a lo largo del día a día de su vida. Hoy estamos inaugurando una comisaría importante, sobre todo por lo importante de este barrio, todo lo que es la zona de Baires Bangalari en Don Torcuato. Y para nosotros es muy importante, es un edificio moderno, con muchas comodidades, y que nos va a servir también para excelencia en la atención al público, a lo que es todo el edificio, a comparación del destacamento que era algo muy reducido. Tener hoy una comisaría en la cual la seguridad va a ser mucho más, ¿sabe cuánto hace que estaba este pedido? Hace muchos años. Hay que seguir trabajando, porque mientras nosotros estamos acá compartiendo con los vecinos esta nueva comisaría, esta nueva inversión del municipio de Tigre en seguridad, hay delincuentes que están pensando cómo vulneran los sistemas de protección. Y entonces tenemos que estar compartiendo con los vecinos, pero por sobre todas las cosas, trabajando junto a los distintos sectores que articulan las políticas de seguridad para que la gente viva más tranquila. La clave es el aumento de efectivos, la coordinación con los móviles municipales, la coordinación con la fiscalía, está el fiscal Cosmer y Barren acá acompañándonos. Y bueno, creo que en definitiva el trabajo conjunto nos va a permitir que la gente viva más segura.